La familia Cruz Salas denunció un caso de negligencia médica en el Issste de Navajoa, donde por una mala atención médica ha puesto en riesgo la vida de un menor de edad, el cual fue intervenido quirúrgicamente tras la perforación en el estómago, ocasionada por un ataque con arma punzocortante. No le hicieron curación alguna, nada, ni tan siquiera fueron capaces de cambiarle el cótex. El día domingo el doctor Flores no se presentó y no hubo ningún especialista. El único doctor que lo atendió fue el doctor González. No sé si era el encargado de urgencias o era encargado de ahí del hospital, pero fue el único doctor que lo checó. Incluso le hicimos ver que le hicieran las curaciones, cosa que no lo hicieron desde el día que lo operaron. Este no es el primer caso de probable negligencia médica que recibe la familia, pues hace cuatro años la abuela del menor murió durante su paso por el área de cirugía. Que hace cuatro años mi mamá falleció por negligencia médica de aquí del Issste, también por parte de cirugía, y que yo ya no iba a tolerar una situación como esta. Que por cositas insignificantes que para ellos se les hace insignificante, puede costar la vida. Y testigo soy de eso. La familia exige que no se dé de alta al menor sin antes haber concluido con su reposo correcto, pues en caso de abandonar el hospital, su recuperación pudiera complicarse y causarle la muerte. Por el hecho de que mi sobrino ya esté consciente, que ya esté mejor en el sentido del dolor, no quiere decir que haya pasado el peligro. Que el peligro está todavía latente, que tenía que primero tolerar lo que viene siendo líquido o sólido y pues obrar. Y eso es obvio, en cualquier operación, por mínima que sea la operación, es lo primero que te hacen para poderte dar de alta. El menor ha permanecido por más de cinco días en el hospital, por lo que las autoridades médicas aseguran que continuarán bajo vigilancia médica para evitar cualquier complicación posquirúrgica. Con imágenes de Jesús Moreno para Meganoticias, Luis Alfredo Robles.